En el video de hoy de Repasando Medicina, vamos a ver uno de los 12 pares craneales que es el nervio trigémino. Como introducción tenemos que proviene del latín trigéminus que significa tres mellizos o trillizos. Y tenemos que va a tener tres porciones. La primera es la oftálmica, también llamada 5-1. La segunda es la maxilar o 5-2. Y la tercera viene siendo la mandibular o 5-3. El nervio trigémino es el quinto de los 12 y va a ser un nervio mixto. Esto quiere decir que tiene una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva se va a encargar de recabar lo que viene siendo la sensibilidad de la cara y la motora va a ir a enervar los músculos de la masticación. Aquí podemos ver lo que viene siendo una vista anterior y un poco inferior de lo que viene siendo el tallo cerebral. Tenemos la parte inferior que es la médula oblongada, antes llamada bulborraquidio. El puente que es la parte media de lo que viene siendo el tallo cerebral, que antes se llamaba protuberancia anular o también puente de varolio. Y la parte superior y tercera que viene siendo el mesencefalo. Entonces el trigémino va a nacer de la cara lateral de lo que viene siendo el puente. Tenemos que tiene dos raíces, la raíz sensitiva que es más gruesa y la raíz motora que es más delgada. Y está por encima de lo que viene siendo la sensitiva. Hay que recordar que todas estas raíces son axones de neuronas. Y como en una disección, lo que ves es que está saliendo de aquí, por eso se dice que es su origen aparente. Una vez que salen como estas raíces, se dirigen hacia adelante y van a recorrer la cavidad craneal posterior. Llegando así a la cavidad craneal media, donde se encuentra la fosita de gáser. Esta fosita se va a encontrar por arriba de lo que viene siendo el peñasco del temporal o roca del temporal. Una vez que llega aquí, es al ganglio de gáser. El ganglio de gáser va a estar recostado en lo que viene siendo la fosa de gáser o también fosa trigeminal. Y va a ser el inicio de la porción sensitiva. Porque ahí se encuentran las neuronas monopolares o pseudo monopolares, dependiendo de la referencia que vean. Que va a tener lo que viene siendo el nervio trigémino. Ahí están los cuerpos neuronales. Entonces la parte motora no empieza en el ganglio de gáser. Esa va a empezar en otros núcleos, que vamos a ver más adelante. Y va a pasar su raíz lateralmente de lo que viene siendo el ganglio trigémino, que es el ganglio de gáser. Y se va a unir a la porción 5-3, que es la mandibular. El ganglio de gáser también lo podemos llamar ganglio semilunar o trigeminal. Ahora, el ganglio de gáser, al encontrarse en lo que viene siendo la fósita de gáser, no está nada más por encima del hueso. Sino que hay una recubierta de dura madre, que es un desdoblamiento llamado cabum de meca. Ahí está contenido el ganglio de gáser. Recordemos que la dura madre es la meningia más externa que recubre el sistema nervioso central. Médula espinal y cerebro. Aquí tenemos una vista inferior del cerebro. Podemos ver aquí el tallo cerebral y podemos ver las raíces que en la diapositiva anterior estaban cortadas. Aquí podemos ver también como la raíz motora se dirige hacia lo que viene siendo el 5-3 o la porción mandibular del trigeminal. Una vez dicho esto, vamos a ver el primer nervio que es el oftalmico o 5-1. El 5-1 va a nacer al igual que los otros en lo que viene siendo el ganglio de gáser, porque recordemos que ahí está la neurona. Entonces su prolongación va a irse a lo que viene siendo esta parte que se va a llamar seno cavernoso, que es un seno venoso. Tenemos este corte coronal del seno cavernoso. Vean cómo está delimitado. Este es el cerebro. Y aquí tenemos la glándula hipófisis, que antes se le conocía como pituitaria. Esta sería la silla turca, pero no podemos ver el hueso que está enfrente de la hipófisis, solo vemos aquí el receso. Podemos ver la arteria carotera interna, como está dando un doblez, se pensaría que son dos arterias. Y lo importante aquí, como está viendo el 5-1, es que va a pasar por la cara lateral de este, seno cavernoso. Por debajo está el 5-2, y aparte tenemos estos tres, que van a corresponder a otros tres pares craneales, que van a ir hacia lo que viene siendo el ojo, pero hacia los músculos extraorbitarios, que son el 3, el 4 y el 6. Ahora, ¿qué es un seno venoso? Porque el seno cavernoso es un seno venoso. Son espacios ubicados entre dos capas de dura madre. Y sobre de esta se encuentra el endotelio, es lo único que lo asemeja a las venas. Recordemos que las venas están constituidas por el endotelio, capa media que es la muscular, y la adventicia que es la más externa. Estas últimas dos capas no las contienen los senos venosos. En cambio, tienen unas trabéculas que son fibrosas más bien, y se parecen a lo que viene siendo el hueso esponjoso. Una vez que ya pasó por la cara lateral del seno venoso, que es el seno cavernoso, va a dar una ramita antes de entrar en la hendidura esfenoidal. Este se llama nervio recurrente de Arnold, o tentorial, que se va a dirigir hacia el tentorio o tienda del cerebelo. Una vez que ya entró en la hendidura esfenoidal, se va a dar estas tres ramas, que son la frontal, la lagrimal, y lo que viene siendo la naso ciliar. Empezaremos con el frontal, y para esto vamos a ver la hendidura esfenoidal, que es esta de aquí. En esta hendidura podemos ver una estructura tendinosa, que se llama anillo tendinoso común, o anillo de zinc, que nos va, en anatomía, a ayudar a saber cuáles entran por dentro y cuáles por fuera de este anillo. En el caso del nervio frontal, va a ser por fuera, que viene siendo aquí. Una vez que ya pasa la hendidura esfenoidal, el nervio frontal va a dirigirse superiormente a lo que viene siendo la órbita inmediata. O sea, va a estar en medio de la órbita, y podemos ver que se va a dividir en dos ramos. El nervio supraorbitario, que es el frontal externo, y el supratroclear, que es el frontal interno. El supraorbitario va a salir por el agujero supraorbitario, y el nervio supraatroclear va a salir por la escotadura supraatroclear, que es la mitad de un agujero, por eso se llama escotadura, porque no es un orificio como tal. Entonces, ¿para qué nos sirven estos nervios? El supraorbitario va a inervar el periósteo y la piel anterolateral frontal, y esta parte que está cortada. Y también se va a ir a la mucosa del seno frontal, el seno frontal es este de aquí. Va a inervar una parte del párpado superior, que es la parte del centro. La parte medial va a ser el supratroclear, que van a inervar la piel y la conjuntiva. Entonces, tenemos aquí la información, y el supraatroclear se va a encargar, como ya dijimos, de la parte medial del párpado superior, piel y conjuntiva, y también se va a encargar de inervar la piel y el periósteo anteromedial del frontal, que viene siendo lo más cercano a la línea media. Ahora, si tenemos esta vista superior, aquí cortamos el cráneo, y también cortamos la órbita superior, o el hueso más bien, y podemos ver aquí el 5-1. Después, este va a ser el ramo frontal, nervio frontal. Y como podemos ver, este chiquito es el nervio tentorial o recurrente de Arnie. Como podemos ver, no va a entrar a la órbita. Una vez que el nervio frontal se sigue, va a dar el nervio supraorbitario, y también el supraatroclear, que va a pasar por encima de la tróclea, donde va a dar vuelta el músculo oblicuo superior. En esta imagen podemos ver los nervios superficiales y algunos músculos de la cara, y nos sirve para ver el supraorbitario, que es este, y el supraatroclear, que está aquí, saliendo por el agujero y escotadura respectivos. Ahora tenemos el nervio nasociliar, es el tercero de aquí. Y como podemos ver, también tenemos la vista anterior de la órbita, de la hendidura de escenoidad, y podemos ver de nuevo el anillo de zinc. Aquí lo importante es que el nervio nasociliar es el único de los tres del 5-1 que va a pasar por dentro del anillo de zinc. Entonces, su recorrido es por dentro de este, y al internalizarse, vamos a la siguiente diapositiva, va a emitir varias ramitas. ¿Cuáles son? La raíz sensitiva del ganglio ciliar, que es esta, y tenemos una estructura, el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un ganglio que mide aproximadamente 1.5 milímetros, y tiene aproximadamente 2.500 neuronas. Este es parasimpático. Entonces va a tener inervación parasimpática. Pero también haces, simpáticos y sensitivos, pasan a través de él, pero sin hacer sinapsis. Es por eso que el 5-1 pasa por él, pero no hace sinapsis en el ganglio. Al contrario, sale como los ciliares cortos, nada más, sin hacer sinapsis. Después, en nuestro ciliar, sigue su trayecto para encontrarse con la cara medial de la órbita, y va a dar estos ramos, que son los ciliares largos. Ambos van hacia el ojo. Una vez que ya alcanza el hueso de lo que viene siendo la pared medial de la órbita, vamos a tener tres nervios. Uno que es el nervio etmoidal posterior, o es el etmoidal de Lusca, que va a ser otra rama colateral, y dos terminales del naso ciliar, que es el etmoidal anterior, y el infratroclear. Que podemos ver aquí en la animación, como va cayendo, y ahí están señalados. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de estos? Lo que viene siendo la raíz sensitiva del ganglio ciliar, solamente va a servir como de paso, para los ciliares cortos, bueno, para que nazcan los ciliares cortos. Lo que viene siendo los ciliares largos, van a innervar la córnea, la esclerótica, el iris, y la coroides, que la coroides es una parte de la uvea. ¿Qué es la uvea? Es la parte del ojo, que está constituido por tres partes, el iris, el cuerpo ciliar, y la coroides. Entonces, solamente se va a encargar de la coroides. Los ciliares cortos, por su parte, sí van a innervar la uvea, la córnea, y la esclerótica. El nervio esmoidal posterior, o filete esfenoesmoidal de Lushka, va a innervar lo que viene siendo las meninges, en el piso anterior, que es este de acá, y dos senos, el esmoidal, y el esfenoidal. En el esmoidal, pues, hay varias celdillas, y las va a innervar. Después tenemos el esmoidal anterior, que también se va a ir al piso anterior, para innervar las meninges. Pero, este se extiende más, y va a entrar a lo que viene siendo la cavidad nasal, como nasal interno y nasal externo. Y aquí podemos adelantar el nasal externo, que podemos ver que sale, en lo que viene siendo la nariz ósea, y la cartilaginosa. Por último, tenemos el infratroclear, que va a innervar lo que viene siendo los párpados, la curúncula, el saco, la grimal, o la grimal, y la nariz. De nuevo tenemos esta vista superior, en la cual también retiramos la masa encefálica, y lo que viene siendo el hueso, y podemos ver como el naso auxiliar, está aquí, dando lo que viene siendo la raíz sensitiva del anglo auxiliar, que se va a continuar, como los ciliares cortos, y los ciliares largos, que ya son ramas directas del naso auxiliar. Después vemos el filete seno-esfenoidal de Lushka, o esmoidal posterior, que se va a introducir por el agujero esmoidal posterior, que después se hace canal, para la innervación que ya vimos, de los senos esfenoidal y esmoidal. Y después tenemos el esmoidal anterior, aquí sí vamos a ver cómo, después de entrar en la lámina cribosa, para ir a la cavidad nasal, vamos a ver los nervios que da. Va a dar dos, el nasal externo y el nasal interno. El nasal externo, ya lo adelantamos en la diapositiva anterior, que está aquí. Y el nasal interno, a su vez, se va a dividir en otros dos, el nasal interno lateral, que está acá, y el nasal interno mediano. Primero el nasal interno lateral, tenemos que está en esta parte, y hay que ver que esta es la fosa nasal, y esta es la pared lateral de la nariz, porque aquí están los cornetes. El nasal interno medial, ahora sí, vamos a ver la parte del tabique nasal, y va a ser este de aquí. No confundirlo con este, que es el vulvo olfatorio. Y para poder ver estos nervios, tuvimos que quitar la mucosa, que lo dibujó Néter. Una vez dicho eso, tenemos el infratroclear, y podemos ver, que se sitúa por encima de este músculo, que es el recto medial, y por debajo y lateralmente, de lo que viene siendo el músculo oblicuo superior. Como se ve. Por último, tenemos el nervio lagrimal, que también, al igual que el frontal, bueno, primero aquí está, al igual que el frontal, va a pasar por fuera del anillo de zinc, en la parte más alta de la hendidura escenoidal. Y este, va a tener un recorrido lateral en la órbita, es decir, se va a venir más, hacia lo que viene siendo el temporal, pero en la órbita. Al hacer esto, vamos a ver una rama comunicante, hacia el ayaman éter, que va a ser en realidad, del cigomático, de su raíz cigomático temporal, que vamos a ver en el 5-2. Y este, pues va a ser una inervación, vegetativa parasimpática, de la glándula lagrimal, que tiene que ver, con una anastomosis del 7, el 7, va a llevar esa información, a la glándula lagrimal. Pero usa este trayecto. Entonces, el nervio lagrimal, se va a ir en dos, es la rama lateral, y la rama medial. Como podemos ver aquí, la rama lateral, va a ir hacia la glándula lagrimal, y el ramo medial, va a ir hacia la piel. Ahí va a llevar, lo que viene siendo, la información de sensibilidad, de la parte lateral, del párpado superior. Entonces, ya tenemos, toda la inervación, del párpado superior. Recordemos, que la del supratroclear, era la parte medial, del suprorbitario, la parte del centro, del medio del párpado superior. Y aquí, el ramo, este medial, del nervio lagrimal, va a ser la parte lateral, del párpado superior. Igual, va a inervar, conjuntiva, y también piel. Ya que vimos, el nervio oftalmico, ahora vamos a ver, el nervio maxilar. Este viene siendo, el 5-2, que es este de aquí. Y, vamos a volver a ver, esta imagen, en el cual, el 5-2, es este de aquí abajo. También está pasando, por la cara lateral, o la pared lateral, de lo que viene siendo, el seno cavernoso. Por abajo del 5-1, y también tenemos, de nuevo, los otros pares criniales. A diferencia del 5-1, este va a entrar, a la fosa terigopalatina, por lo que viene siendo, el agujero redondo mayor. Y en la, lo que viene siendo, en la fosa terigopalatina, encontramos este, que es el ganglio, terigopalatino, terigopalatino, este de aquí, el cual tiene, varias ramillas, y entonces, vamos a ver el primero. El 5-2, da este, que es el ramo, meningeo medio, antes de entrar, en el agujero redondo mayor. Una vez que lo pasa, va a dar esta rama, que es el nervio sigomático, los nervios terigopalatinos, que van a salir también, del 5-2, casi del, infraorbitario, que es este de acá. Y este señalamiento, de los nervios palatinos, solamente es para recordar, cuando los veamos más adelante, que se encuentran, por fuera de las cavidades, tanto oral, como nasal. Dicho esto, vamos a decir también, que el nervio maxilar, se va a dividir, en dos ramas colaterales, las intracraniales, y extracraniales. Y su ramo terminal, es el nervio, infraorbitario. Pasando al ramo, meningeo medio, tenemos, que se encuentra, antes del agujero redondo mayor, y va a enervar, la fosa craneal media, que la vamos a delimitar, con estos puntos. Toda esta es la fosa craneal media. Va a irse acompañado, de la arteria meningea media, justo antes de que, entre al agujero redondo mayor. Y va a dirigirse acá, a inervar lo que viene siendo, la dura madre craneal. Después tenemos, el nervio, lacrimopalpebral, que es extracranial, pero, orbitario. Aquí, está el cigomático, que vamos a ver después. Pero, según las referencias, sale de un tronco común, para el cigomático, y ahora sí, el lacrimopalpebral. En ningún dibujo se ve, de hecho, muchos dicen que es este, pero en verdad, este es el, el cigomático temporal. Entonces, lo dibujamos aquí, sería este. tronco común, con el cigomático, se va a ir por la cara lateral, de lo que viene siendo la órbita, y va a terminar, en lo que viene siendo, la glándula lagrimal. Y también tiene un filetito, según las referencias, que va a ser para la, región palpebral. Tenemos aquí la información, y ahora sí, el nervio es cigomático, también es extracranial, es orbitario, y este sí lo dibujo en éter, que está aquí. Tenemos el 5,2, de nuevo, cigomático. Ahora, recordamos este dibujo, ya no tenemos nada que ver, con la hendidura, escenoidal. Ahora lo que vamos a ver, es esta de acá abajo, que es la hendidura, esceno maxilar. Entonces, el nervio cigomático, va a pasar, por aquí. Inicia en la fosa, terigopalatina, esta fosita, y va a pasar, por la hendidura, esceno maxilar, para entrar, a lo que viene siendo, la órbita. Al igual que, lo que viene siendo, el lacrimopalpebral, que dibujamos atrás. Entonces, va a tener dos ramas, la cigomático temporal, y la cigomático facial, que están aquí señaladas. La cigomática temporal, se va a ir hacia, la cien, aquí no lo podemos ver, pero estaría como en esta área. Y la cien es un área, que está delimitada, por lo que viene siendo, superior a la oreja, cerca del ojo, y es parte lateral, del hueso frontal, y el pómulo. Es decir, que estaría en toda esta parte. Más o menos. Y viene siendo, una de las zonas, más frágiles, óseas, que tiene, el cuerpo humano. Si nos vamos de nuevo, a este dibujo, que vamos a ver varias veces, porque muchos de los nervios salen. Vamos a ver, el cigomático temporal, y el cigomático facial. Acá abajo. Digo, acá arriba, pero aquí. Cigomático temporal, y cigomático facial. Ahora, vamos a ir a otros, que se llaman, nervios terigopalatinos. Estos ya son, extracraniales, pero no orbitarios. ¿Sí? Tenemos esta vista, de lo que viene siendo, la cavidad nasal, que ya habíamos visto antes. Y vamos a ver, que los nervios terigopalatinos, son estos. Estos chiquitos. Que van a entrar, lo que van a hacer en el ganglio, pero, no hacen como tal, sinapsis. En el ganglio, van a dar ramas. Estas ramas, van a ser, las que van a aparecer aquí. Y para llenar, estos cuadros azules, vamos a usar este recuadro. Entonces, los ramos, se van a unir, a lo que viene siendo, el ganglio terigopalatino, y van a ser, los ramos primero, los orbitarios, que por los niveles de corte, no los vamos a ver aquí, vamos a ver un poco más adelante. Pero, que van a innervar el periósteo, y los senos etmoidales, y escenoidales. Igual, más adelante vamos a ver. Entonces, ahora si vemos, los nasales posteros superiores, que son estos de aquí, para que van a innervar el cornete superior, y el cornete medio. Después tenemos, el 3, que es el nasopalatino, para eso necesitamos esta vista, de lo que viene siendo el tabique nasal. Recuerden que lo vimos, cuando vimos el nasal interno, medial. Después, ya vamos a ver, lo que viene siendo, el 4, que es el faringio de Boc, que es este de aquí. está tapado por la mucosa. Después, el palatino mayor, y palatino menor, que corresponden a este orden. El mayor, son estos filetes nerviosos, o nervios más grandes, que los menores, que se van más al grado de paladar, y estos se van más a lo que viene siendo el hueso. Y ahí están los señalamientos con las flechas. Entonces vamos a ir con el primero. Van a ser las ramas colaterales, todas estas de los nervios telgopalatinos. Vamos a ver los ramos orbitarios del telgopalatino, porque los ramos orbitarios, de lo que viene siendo el 5-2, recuerden que es el sigomático y el lacrimopalpebral. Entonces, los nervios orbitarios son de 2 a 3 filetes, o nervios pequeños, que son estos de aquí. Este es un dibujo de un video de un argentino, porque no se encuentra en otra imagen, lo que viene siendo esta representación. Lo dibujo. Y lo que van a hacer, va a ser inervar lo que viene siendo el seno etmoidal, vean cómo van a las servillas, a la mucosa, todo esto va a ser posterior, y también van a inervar el periósteo orbitario, que viene siendo la capa más externa del hueso, que está aquí, y también el seno esfenoidal, que es más medial. Y estos van a entrar, por lo que van a ser las suturas, y aparte también van a acompañar a lo que viene siendo el nervio etmoidal posterior, porque unos van a entrar por ahí también. Después tenemos estos, que son los nervios nasales pósteros superiores, los cuales vemos acá en el cornete superior y el cornete medio, y cómo se van a introducir por el agujero esfenopalatino. Y el agujero esfenopalatino lo tenemos de este lado, es este pequeño. Esta es una imagen de todo el hueso, solo es hueso, no se ve ninguna mucosa, y el agujero esfenopalatino está formado por lo que viene siendo la escotadura esfenopalatina del borde superior de la lámina perpendicular del palatino, este es el palatino, este azul, y también por el cuerpo de los senoides. Ahora tenemos los nervios terigopalatinos, de nuevo, bueno, sería lo que viene siendo el nasopalatino, perdón, nasopalatino, que también son ramas de los nervios terigopalatinos. Y aquí en esta imagen de lo que viene siendo la cara lateral de la nariz, o bueno, más bien de la fosa nasal, vemos que parte este nervio y se corta. Néter aquí lo cortó porque el recorrido de este nasopalatino o esfenopalatino, que también se le llama así, va a irse hacia medial por el cuerpo de los senoides y aquí vamos a ver el tabique nasal. Esto es como si lo abriéramos. Esta es una fosa nasal completa. Lateral y el tabique nasal. Y aquí vemos como el nasopalatino está enervando el tabique nasal, la mucosa, más que nada, y vamos a ver que se va a continuar acá abajo con este orificio que es el orificio incisivo o agujero incisivo que también se va a continuar como canal incisivo. Este es importante porque van a estomosar con otro nervio de acá que vamos a ver más adelante pero que son los palatinos mayores. Y pues aquí tenemos la información de cómo se va. Que van a enervar las mucosas más que nada. Y hay que recordar que se va a ir también el paladar duro por esta anastomosis con los palatinos mayores para los incisivos y los caninos. Después tenemos el faringio de Bok. Este va a correr por un canal que estaría por aquí llamado canal palato o conducto palato vaginal. Aquí lo vamos a dibujar. Y si quitáramos la mucosa vamos a ver cómo sale el nerviosillo que es este. Este ya es el nervio faringio de Bok. ¿Para qué sirve? Va a enervar lo que viene siendo la rinofaringia, el orificio faringio de la trompa de obstáquio y la mucosa del seno es fenoidal también porque está cercano a él. El quinto tenemos los nervios palatinos mayores que vienen siendo estos de acá. Parecen como los pies del ganglio terigopalatino van a irse a lo que viene el paladar duro o paladar óseo y aparte va a dar uno que se llama el nervio nasal lateral posterior inferior que es este. Muchos confunden este con un nasal posterior superior pero si vemos en el néter que le quedó más este es el nasal lateral posterior que viene del palatino mayor vean como se desprende esas fibras de lo que viene siendo el palatino mayor. Ahora esta anastomosis aquí se ve recuerden que era el nasopalatino o esfenopalatino con el palatino mayor y por último tenemos el nervio palatino menor que es este chico de acá que se va hacia el paladar blando si agarráramos el hueso palatino esto es superior esto es inferior esta es la cavidad nasal acá estaría el maxilar y acá están las coanas entonces tendríamos el ganglio terigopalatino aquí afuera recuerden que es extracranial y que no está en la cavidad nasal ni oral y entonces primero daría el ramito que son para los palatinos menores que van a salir por el agujero palatino menor o accesorio y después este más grande donde van a ir los filetes del nervio palatino mayor ¿para qué sirve el nervio palatino mayor? para innervar la mucosa y el periósteo más que nada del paladar duro hasta la región de los premolares más o menos por aquí y el nervio palatino menor va a ir a la mucosa y a los músculos del velo del paladar a excepción de uno que vamos a ver más adelante también va a ir a la úvula a la encía del tercer molar y a la faringe ahora vamos a ver los músculos que innerva el palatino menor tenemos esta vista esto es posterior esta es la cavidad oral tenemos la úvula y aquí tenemos lo que están diciendo las coanas ahí están los cornetes y vamos a ver que el primero que va a innervar es el músculo elevador del velo del paladar que también se llama periestafilino interno que son estos pilares de aquí aquí está cortado pero es este después va a ser el músculo palatofaríngeo que es este de aquí este grueso el músculo de la úvula y bueno el músculo palatofaríngeo también se llama faringoestafilino y el de la úvula tiene otros dos nombres que es el palatopalatino y el palatostafilino y por último aquí tenemos lo que es el músculo tensor del velo del paladar pero esta es la excepción a este músculo no lo va a innervar el palatino menor entonces ya tenemos tres pero son cuatro nos falta el palatoglós para eso tendremos una vista lateral en el cual podemos volver a ver al palatofaríngeo cortado y el palatoglós vendría siendo este de aquí ahora ya llegamos a lo que viene siendo el nervio infrarbitario que es rama terminal del maxilar y podemos ver que es extracranial también todos son extracraniales a la excepción del meningio medio tenemos que está el surco infraorbitario que después se hace agujero infraorbitario ¿vale? pero esta parte de hueso nos tapa el infraorbitario vamos a quitarla para poder verlo y aquí podemos ver lo que viene siendo ya el nervio infraorbitario que va a pasar por el canal infraorbitario antes de salir del agujero infraorbitario va a dar esta rama que es el nervio alveolar anterosuperior y ya termina como el nervio infraorbitario en el agujero ahora ¿cuáles ramas va a dar? la primera va a ser el nervio alveolar posterosuperior aquí las referencias van a cambiar unos dicen que si es el infraorbitario y otros dicen que es una rama directa de lo que viene siendo el 5-2 porque ya está en lo que viene siendo la fosa terigopalatina pero pues ahí sí lo que digan sus profesores y van a introducirse en los agujeros alveolares posteriores que son estos de acá después tenemos una rama inconstante no siempre se encuentra que es el nervio alveolar superior medio y lo que viene siendo el nervio alveolar anterosuperior que es este ahora también los alveolares se les puede llamar dentarios tienen esos dos nombres y aquí vemos un tipo de arco que es como la anastomosis de estos nervios ¿para qué van a servir cada uno? el alveolar posterosuperior va a inervar la encía y raíz de molares y premolares que está más atrás así como la mucosa del seno maxilar que está aquí pintada de rosa como ven pasa por el canal entonces va a inervar esta parte de la mucosa el nervio alveolar superior medio este ya se desprende como tal del infraroritario este y el alveolar anterior superior todos concuerdan que sí son del infraroritario y este va a inervar lo que viene siendo encías y raíces depremolares también se va a ir a la parte mesial del primer molar y al seno maxilar solo aparece en el 50% de la población este nervio y entonces tenemos al final el nervio alveolar anterosuperior que aproximadamente a unos 5 milímetros del agujero infraroritario va a bajar por el canal también recuerden que estos bajan por canales porque es hueso que está conteniéndolos y el nervio alveolar anterosuperior va a inervar las encías y raíces de los incisivos y caninos porque son los más anteriores y además se va a ir alocaneciendo el piso de la cavidad nasal porque ya está en relación de la nariz entonces ya para terminar el 5-2 vemos que el nervio infraroritario sería este como está abajo del orbicular de los ojos y aparte el nervio infraroritario va a tener tres ramas terminales que es el nervio palpebral inferior el nervio nasal o nervios nasales y el nervio labial superior el palpebral inferior es este va al párpado nasal y labial superior el palpebral inferior que es este de aquí va a inervar la piel y la conjuntiva del párpado inferior y la región del ángulo del ojo porque tiene ahí como un filetito el nervio nasal va a ir hacia la piel de la cara lateral de la nariz y por último el labial superior que es este va a inervar lo que viene siendo la piel y mucosa del labio superior y parte del ala de la nariz como podemos ver aquí por último tenemos el nervio mandibular o 5-3 este a diferencia de los otros el 5-1 y el 5-2 cuando nace del ganglio de gáser va a irse hacia abajo hacia lo que viene siendo el agujero oval que es este de aquí de aquí va a pasar a la fosa infratemporal que también se llama fosa sigomática ahora algo importante si vemos esta cara medial de lo que viene siendo la mandíbula vemos como se ve la raíz motora que ya hemos visto y la raíz sensitiva ganglio y ya mandibular vamos a ver estos dos puntos y van a confluir en lo que se llama plexo de girardi o de santorini que es la parte donde se fusiona la parte sensitiva y motora de este nervio una vez que dijimos eso el nervio mandibular en cuanto sale del agujero oval va a generar unas ramas que se llaman ramas del tronco o ramas del tronco común que vamos a ver a continuación primero como ramas del tronco tenemos el ramo meningio el tronco común viene siendo esta estructura pequeña antes de dar estos otros dos troncos que bueno adelantándonos es el anterior división anterior y la división posterior pero bueno estamos en el ramo meningio es este pequeño de aquí y acá Néter también nos lo dibujó muy pequeño que casi se pierde en el espesor del hueso una vez que ya lo tenemos señalado vamos a ver que el ramo meningio va a entrar al piso medio de la cavidad craneal por un agujero que es muy famoso que es el agujero redondo menor el agujero redondo menor va a ir acompañado el ramo meningio con lo que viene siendo la arteria y la vena meningia media pero bueno como nos importa el ramo meningio vamos a ver que él se va a ir a lo que viene siendo la dura madre y el periósteo de la fosa craneal media y también se va a extender a lo que viene siendo las celdillas mastoideas que están en el hueso mastoides también tenemos nervios musculares como tal que salen del ramo de lo que siendo el tronco o el tronco común el primero va a ser el nervio del tensor del velo del paladar que va a ir al músculo tensor del velo del paladar que ya lo vimos en lo de los palatinomenores también el nervio del tensor del tímpano que es este pequeño que está por debajo de lo que viene siendo el petrofo menor y vemos que va a inervar al músculo tensor del tímpano después por último tenemos el nervio del terigoideo interno que es este vean como está saliendo del mismo tronco y este pues va a ir al músculo terigoideo interno algo importante es de que algunas fibras que inervan estos músculos van a provenir del gangliótico que es este de aquí tiene relación con el nervio mandibular pero recordemos que no hay sinapsis de lo que viene siendo el 5-3 en el gangliótico ahora ya que acabamos las ramas del tronco vemos la división anterior y la división posterior la división anterior viene siendo este de aquí que va a estar circulado con todo morado todo color morado y la división posterior o tronco posterior que va a ser toda esta en azul con cual vamos a empezar con la división anterior en la división anterior tenemos primero los nervios temporales profundos que vienen siendo dos el profundo anterior y el posterior y el posterior estos van a inervar por lo que viene siendo el músculo temporal que es un músculo de la masticación y pues aquí también podemos ver la fascia que está recobriendo el músculo otro de la división anterior estos son muy rápidos porque son más que nada motores y pues tenemos que es el nervio del terigoideo lateral este este pequeñito que vemos como está introduciéndose en lo que viene siendo el músculo terigoideo lateral que también se llama terigoideo externo y tenemos lo que viene siendo el músculo y un tercero que es el nervio maseterino aquí Néter no lo cortó nos lo cortó es este pequeño pero que lo importante es que van a ser de un nervio común o un tronco que es el temporo maseterino es decir el nervio maseterino nace de un mismo tronco que el temporal profundo posterior es importante y si lo dibujáramos vamos a ver que este es el nervio maseterino que va a inervar la cara medial del músculo masetero aquí estaría el masetero recuerden que es muy lateral y también tiene otras ramitas para inervar el músculo masetero después tenemos el cuarto que es el nervio bucal que viene siendo este de aquí y tenemos que está en relación con el músculo buccinador pero no lo va a inervar va a tener al igual que el que dijimos anteriormente del masetero con el temporal profundo posterior un ramo común que es el temporo bucal y aquí van a ser el temporal profundo anterior y el nervio bucal también tiene de relación la bolsa diposa de Bichat mas lateralmente pero para que no se deje ver el nervio lo vamos a quitar y vamos a ver que tiene dos ramas una rama mucosa que aquí la estaremos viendo porque está atravesando el músculo buccinador para así llegar a la mucosa de la boca y van a ser de 5 a 6 nerviositos que van a perforarlo y van a inervar la mucosa geniana y la mucosa gingival inferior que recuerden que la superior era del 5-2 y además va a dar una rama cutánea que aquí no la pusimos pero que van a ser de 3 a 4 filetes nerviosos que van a inervar la región geniana es decir de las mejillas la comisura labial y la parte externa de los labios bueno algo aquí importante es que el nervio bucal va a tener algunas ramos comunicantes con el nervio alveolar inferior esto va a ser para que sea una vía accesoria si hubiera un daño en alguno de los dos o también para suplementar una ayuda de información aquí tenemos de nuevo la imagen que vemos en todos los nervios superficiales y vamos a ver que el bucal ahora si es este de aquí pasamos a la división posterior el primer es el nervio auriculo temporal que es este el nervio auriculo temporal va a tener algunas diferencias anatómicas en algunas personas es un solo tronco y aquí la arteria meningia que es de acá atrás pasa atrás de este ramo pero en este caso algunas personas tienen dos ramos del auriculo temporal o tronco del auriculo temporal y cuando tienen este ojal la arteria meningia media pasa entre el ojal lo que dice este cuadro en amarillo y entonces lo que viene siendo el auriculo temporal se dirige hacia atrás por la cara medial del cuello mandibular ahí va a atravesar un ojal que se llama ojal retrocondilio de jugara que es este porque está formado el ojal retrocondilio de jugara medialmente tiene ligamento esfeno mandibular y lateralmente el cuello del cóndilo de lo que viene siendo la mandíbula ahí está para una vista mejor del auriculo temporal tenemos este esta imagen aquí vemos como está el cuello del cóndilo este es el agujero retrocondilio de jugara porque medialmente tiene el ligamento esfeno mandibular quienes ocupan este ojal el nervio auriculo temporal la arteria maxilar y la vena maxilar que aquí no está dibujada para seguir el trayecto del auriculo temporal tenemos esta vista de nuevo y vamos a ver que va a contornear lo que viene siendo el cuello del condilio mandibular va a subir por lo que viene siendo la celda parotidia y va a pasar entre el trago y el conducto auditivo externo es el conducto auditivo externo y el trago pues de la oreja aquí no lo podemos ver y por aquí va a ir acompañado por vasos temporales terminando así en la región temporal por varios nervios una referencia dice que el nervio auriculo temporal tiene regiones que es la cigomática y la región parotidia pero otros nada más lo dicen que tiene ramas así en este caso vamos a usar esa referencia y tenemos una de las más importantes que aquí va a tener una anastomosis con el ganglio óptico por medio del nervio petroso profundo menor que viene siendo del glosofaringeo para la parótida y son fibras motoras parasimpáticas otro es una anastomosis con lo que viene siendo la arteria meningia media es esta chiquita recuerden que pasa por el ojal y también la arteria maxilar que es esta existen algunos anastomosis con el nervio dentario inferior que viene siendo este de aquí que también se llama alveolar inferior para la región parotidia tenemos primero algunos filetes para lo que viene siendo la glándula parotida aquí estamos viéndolo en la región parotidia esta es la glándula parotida y estos nervios son del 7 en realidad pero no hay una imagen con los otros también hay un ramo comunicante para el plexo perivascular de la carotida externa para la articulación temporomandibular que se encuentra aquí también hay una comunicante con el facial que confiere fibras sensitivas al facial y tenemos los ramos cutáneos para esto tenemos que irnos a la anatomía de superficie vamos a ponerle una oreja en la cual vamos a ver que va a enervar el trago y el lóbulo de la oreja y no nada más se queda ahí afuera el aurículo temporal da algunos ramas para lo que viene siendo el conducto auditivo externo y también la cara lateral de la membrana timpánica si viéramos de nuevo el aurículo temporal en esta imagen es este de aquí perdón este a ver otro de la división posterior es el nervio alveolar inferior este es una rama terminal ya no es colateral y viene siendo este que está seccionado si vemos esta imagen donde se ve el angliótico el alveolar inferior es el mismo que el dentario inferior ahora tiene varias ramas colaterales la primera es la comunicante para el aurículo temporal que no se ve en ningún dibujo solo en la referencia un ramo comunicante para el nervio lingual que es este chiquito si se vio como se puso ahí está este vendría siendo el origen 1 que viene siendo en cuanto se separa en alveolar inferior y lingual y también se dice que hay un origen secundario que va a ser aquí antes de que entre al agujero dentario inferior pero nada más es como algo curioso el que así nos importa más es que va a tener una rama para el músculo miloioideo que es este de acá y en la cara interna lo podemos ver aquí saliendo justo antes de que el alveolar inferior se introduzca en el agujero alveolar inferior y podemos ver que va a inervar al músculo miloioideo por eso se llama así pero también le va a dar unas fibras al músculo digástrico pero su vientre anterior otra vez aquí lo tenemos ya rápido porque ya lo vimos pero ahora vamos a ver que se divide en dos ramas terminales un nervio incisivo y un nervio mentoniano para esto tenemos que reconstruir el nervio porque pues está dentro de la mandíbula y lo tendríamos así la rama incisiva es esta de acá pequeña y se va a ir hacia lo que vienen siendo los incisivos y la rama mentoniana se va a continuar como se conoce comúnmente el nervio mentoniano y pues va a ser para la mucosa y piel del labio inferior también se va a ir un poco a la mejilla a la encía vestibular de los premolares y a la piel del mentón porque el agujero mentoniano sale cerca de lo que viene siendo el mentón aquí tenemos de nuevo la imagen donde se ven todos los nervios superficiales vendría siendo este y algo importante del nervio mentoniano es de que se danastomosa con el nervio marginal del facial o sea el nervio craneal 7 pero para verlo necesitamos otra imagen que va a quedar acá y aquí está este es el nervio marginal del 7 o del facial y se danastomosa con el nervio mentoniano otra rama terminal es el nervio lingual y el nervio lingual ya es el último que vamos a ver va a ser este de aquí podemos ver que baja por delante y dentro del alveolar inferior entre el terigoideo medial y la cara medial de la mandíbula la mandíbula estaría calado más lateral y pasa por encima de esta glándula que es la glándula submandibular terminando así en un ramillete para la mucosa lingual y la glándula sublingual que es esta ahora el 5-3 el nervio lingual con que ganglio se relaciona con el ganglio submandibular que es este y aquí tenemos las glándulas que habíamos dicho submandibular y sublingual ahora el nervio lingual tiene varias colaterales que están nombradas acá de las más importantes es que tiene una anastomosis con el nervio cuerda del tímpano mientras que este lleva el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua el lingual lo va a llevar pero en sensibilidad también hay ramos comunicantes para el músculo monoyoideo para el nervio alveolar inferior y comunicante también con el doceavo par craneal el hipogloso además de dar filetes aferentes para el ganglio submandibular que es el chiquito de aquí abajo una vez más vemos el nervio lingual y vamos a ver que sus terminales van a terminar en lo que viene siendo la parte anterior de la lengua y también tiene algunas ramas submucosas de la lengua como las de Weber aquí con fibras parasimpáticas posganglionares para las glándulas salivales así las va a inervar como tal aquí tenemos el dibujo de la lengua vemos que los dos tercios le corresponden al trigémino la nervio lingual 5-3 pero en sensibilidad en cuanto a gusto sería el facial y pues acá ya sería el glosofaringeo y el vargo ya para finalizar vamos a ver los núcleos del trigémino el primero que vamos a ver es el motor del 5 aquí es importante saber bueno esto ya constituye en el origen real del trigémino todos estos núcleos que vamos a ver a continuación el motor del 5 está aquí pintado de rojo y bueno se encuentra en lo que viene siendo la porción lateral del tegmento del puente que es el tegmento del puente vamos a ver este corte este es sacado de López Antunes lo usamos en la universidad y podemos ver que el tegmento es esta parte constituye un área del puente en la cual hay muchos axones que forman los fascículos y muchos núcleos este es el tegmento está delimitado por los pedúnculos cerebelosos medios más que nada y por atrás del acueducto y por atrás con el acueducto mesencefálico o conducto mesencefálico también podemos ver que el núcleo motor está aquí de amarillo y como vimos al inicio de los videos las fibras motoras son más pequeñas que las sensitivas este corte del puente se llama a nivel aparente del 5 además podemos ver un núcleo que es el núcleo supratrigeminal según el Fitzgerald está acá arriba de lo que viene siendo el polo superior del núcleo motor del 5 y para qué sirve el supratrigeminal mientras que el motor del 5 sirve para inervar a los músculos de la masticación el supratrigeminal es un nódulo de lo que viene siendo la formación reticular y se encarga de generar un patrón de ritmo de masticación entonces hay una parte que es involuntaria que es este núcleo existe una voluntaria que viene está dada por lo que viene siendo fibras corticonucleares de cada corteza motora entonces una corteza motora derecha va a inervar a lo que viene siendo a los núcleos motor del 5 tanto derecho como izquierdo pero es más hacia el contralateral es decir que la derecha la corteza derecha inerva más a lo que viene siendo el izquierdo y este es el tallo cerebral en una vista dorsal ahora aquí vamos a ver lo que viene siendo la inervación del del motor del 5 lleva una eferencia visceral especial este es un tipo de información ¿por qué? porque es para los músculos del primer arco branquial que son los de la masticación los principales de la masticación son el temporal el macetero los terigoideos lateral y el medial pero además también va a inervar a otros músculos como el tensor del tímpano el vientre anterior del digástrico el tensor del dolor del paladar y el hemiloideo como vimos anteriormente varios de estos los inerva el nervio 5-3 ahora pasamos a los sensitivos el nervio trigémino tiene varios núcleos sensitivos tenemos este de acá arriba que es el mesencefálico el colon se ve ahorita y este se va a encontrar en el mesencefalo como su nombre lo indica pero lateral a la sustancia grisperiacueductal de nuevo tenemos un corte a nivel de los colículos inferiores según el López Antunes y vemos que la sustancia grisperiacueductal vendría estando por aquí pero no la dibujó López Antunes ya está en libros más nuevos y viene siendo estas pequeñas bolas azules el núcleo mesencefálico del 5 caudalmente se va a continuar con el principal y bueno este dibujo está inspirado en el Fitzgerald casi todos los pintan continuos nada más le ponen separaciones algo importante del núcleo mesencefálico del 5 es que tiene neuronas que son homólogas a las del ganglio dorsal ¿por qué? porque son neuronas monopolares sensitivas primarias son las únicas hasta ahora que se sabe que se encuentran en sistema nervioso central siendo que estas neuronas siempre se encontraban en ganglios hacia afuera como los del ganglio raquídeo algo importante también es de que todos los núcleos sensitivos del trigémino constituyen a la columna ASG que significa aferente somática general es decir la información es hacia afuera pero no es especial es para sensibilidad en este caso general nos vamos a este dibujo de nuevo el núcleo mesencefálico del 5 va a tener prolongaciones periféricas y centrales las periféricas las va a dar a través de raíces sensitivas por ejemplo algunas van a ir por el nervio mandibular ¿para qué? porque van a llevar lo que viene siendo información de receptores de estiramiento que están en los usos musculares estos para los músculos masticatorios otros van a irse por el maxilar y el mandibular pero van a ir hacia lo que viene siendo las terminaciones de Ruffini que son receptores de estiramiento ¿para qué? para los ligamentos periodontales suspensores de los dientes ¿a qué queremos decir con esto? que el núcleo mesencefálico del 5 se encarga de la información proprioceptiva presión y sinestesia de lo que vienen siendo los dientes periodontio paladar duro cápsulas articulares como la de la articulación temporomandibular impulsos de receptores de estiramiento de los músculos masticadores que ese viene siendo más del mandibular y bueno más que nada el núcleo mesencefálico se relaciona con mecanismos para controlar la fuerza de la mordida y las prolongaciones estas que vemos forman el fascículo del núcleo mesencefálico del 5 ya vimos las prolongaciones periféricas que van a salirse a lo que viene siendo la cara por los nervios 5,2 y 5,3 y ahora siguen a las centrales estas neuronas aferentes van a descender por un tracto que se llama depropst este tracto va a estar comunicado pues acá como vemos el mesencefálico el núcleo mesencefálico y con quienes va a contactar con el núcleo supratrigeminal el motor del 5 el principal del 5 que también es sensitivo y el núcleo posterior del 10 o dorsal del vago la mayoría termina en el supratrigeminal pero de que nos sirve esto bueno también viendo otro texto esto es del Fitzgerald dice que va hacia el cerebelo y a la formación reticular ¿por qué? porque este tracto de Prost que viene siendo el conjunto de las prolongaciones centrales de estas neuronas van a tener que ver con la coordinación de los movimientos bucales que tenemos aquí después el segundo núcleo que vamos a ver de la columna SG es el principal del 5 este se va a encontrar a nivel del puente y va a estar lateral al núcleo motor del 5 recordemos que el principal del 5 es este es el azul este es el motor el amarillo y caudalmente se va a continuar con el espinal del 5 entonces el mesencefálico se continúa caudalmente con el principal y el principal con el espinal ¿de qué se encarga este núcleo? proceso de información táctil que es discriminatoria también llamada epicrítica y también presión ¿de qué viene siendo esto? pues de lo que inerva el trigémino que es la cara y la cavidad buconasa esta es una información exteroceptiva al igual o sea toda la SG es exteroceptiva por último tenemos este este núcleo que es el espinal del 5 y es el más largo de los tres podemos ver que se extiende desde el puente hasta lo que viene siendo la médula espinal llega hasta el segmento 2 o 3 según el Fitzgerald y el Afifi y lo que va a hacer es compactar a la médula espinal hay un dibujo en el Fitzgerald donde se ve como las láminas de Rexe se compactan porque el espinal del 5 llega hasta estos segmentos medulares y bueno López Antunes nos da estos tres cortes que es el lo que viene siendo la médula oblongada al nivel de la porción cerrada médula oblongada porción abierta porque aquí está el cuarto ventrículo y lo que viene siendo el surco medulo pontino porque aquí está la emergencia de los pares craneales 8 y 7 el 6 estaría por acá adelante y cuál es el espinal estos azules más oscuros este de aquí y este de acá vamos a ver que el espinal del trigémino o el espinal del 5 también se va a dividir en tres porciones que son estas la primera va a ser la porción oral la cual se va a encargar de la sensibilidad táctil del tacto de la mucosa bucal y la región orofacial también tenemos después la interpolar que es la mediana la del medio esta va a encargarse de la sensibilidad táctil y dolor dental y aparte tenemos la porción caudal que este se parece más al sistema anterior lateral porque tiene que ver con el dolor y la temperatura de la cara el fitzgerald dice que estos son superiores o porción superior y el caudal es porción inferior ahora tenemos este recuadro en el cual tenemos que el núcleo espinal del 5 tiene varias aferencias las primeras son las del trigémino ¿por qué? porque los nervios trigeminales llevan esa sensibilidad a este núcleo todas estas de azules son del trigémino en especial también tenemos una referencia de las de los vagos y bueno del vagos y lo que van a ser del glosofaringeo que son el noveno y el décimo par y estos van a ser más que nada de mucosas como de la trompa auditiva del oído medio la faringe la laringe y más que nada están relacionadas por ejemplo con procesos inflamatorios agudos según el Fitzgerald lleva esa información y pues los somas que vienen siendo de ocupan los glosofaringeos inferiores de los nervios glosofaringeo y vago es decir ahí están esas neuronas pero van a llevar la información hacia el núcleo espinal del 5 o sea no es exclusivo del trigémino también influyen el noveno y el décimo y aparte tenemos que hay inervación del bueno hay una aferencia de los cervicales porque nos falta la inervación de lo que viene siendo la parte posterior de la cabeza y del cuello eso se lo va a suplir las fibras nerviosas de los cervicales contactando el núcleo espinal del 5 algo que también nos habla el Fitzgerald son estos tractos está sencillo nada más hay que ver que el núcleo o espinal del 5 con su región oral interpolar y caudal van a juntar todas sus fibras al juntar todas sus fibras se va a formar lo que se llama el tacto trigémino talámico después el principal del 5 va a juntar todos sus axones y ahora van a juntarse junto con los del trigémino talámico y esto se va a llamar lebnisco trigeminal ¿por qué es importante esto? porque este lebnisco trigeminal que lleva toda la información de la cara y cuello va a llegar al núcleo ventral posteromedial del tálamo que es el homólogo bueno más bien viene siendo como la parte más media del núcleo ventral posterolateral es decir el tálamo tiene el núcleo ventral posteromedial y el posterolateral toda la sensibilidad de la cara llega al medial por el trigémino y al lateral llega toda la sensibilidad del cuerpo es por eso que tienen como una relación homóloga el sistema entero lateral columna dorsal y el núcleo ventral y el lebnisco trigeminal por último tenemos esta parte que nos pone el fitgeral en el cual nos dice que aquí tenemos la formación reticular esta es la media del rafé el núcleo magno del rafé que se relaciona con el ovex el núcleo reticular central la formación la formación paramediana es toda esta formación reticular paramediana y la formación reticular lateral para que nos sirve todo esto si estamos hablando del trigémino pues porque existen unas fibras que se llaman fibras trigémino reticulares que van a contactar o van a hacer sinapsis con lo que viene siendo la formación reticular parvocelular esta es la formación reticular lateral la más grande y porque se llama parvocelular pues tiene células pequeñas ahora para que nos sirve esto para despertar es decir cuando alguien nos abofetea o por ejemplo cuando olemos algo irritativo de las fibras trigeminales como el amoníaco esto hace que se contacte las fibras trigémino reticulares con la formación parvocelular y así nos despertemos es como una relación que pone el Fitzgerald y pues sería todo del trigémino del video de hoy muy largo muy extenso pero espero que les haya servido de algo gracias